Hola, soy Manuel Hernández, grande para el canal y nada, ante todo, y no me quiero enrolar mucho porque he estado intentando grabar este vídeo por lo menos siete veces, ¿vale? Pediros disculpas solamente por la ausencia. Me lleva muchísimo tiempo sin subir un vídeo. Ya sabéis mucho la situación sentimental, económica que me enfrenté después del fallecimiento de mi padre perdiendo la casa, mis perros, etcétera, etcétera. Bueno, a lo que íbamos. Ya me encuentro mucho mejor y quería pedir disculpas a todos los seguidores y suscriptores que están en este canal que son casi ya 10.000 suscriptores y muchísimas gracias. Os daros las gracias, perdón. Y vuelvo con el canal con muchas ganas. Aunque me veáis ahora mismo hablando tranquilamente, tendremos analizando canciones que he ido dejando atrás, como el Grandy Max, que me ha dado mucho en este canal, y otros cantantes. Tendremos visitas aquí, porque donde estoy ahora mismo es una oficina, ¿vale? Y voy a utilizarlo los sábados o domingos para hacer las reacciones, ¿no? Bueno, invitaré a artistas como lo que estaba haciendo ya de un principio, a cantantes, a modelos, no sé, un sinfín de cosas que vamos a ir viendo poco a poco y ya no me voy a explayar más. Pido disculpas otra vez de nuevo, pero pudo conmigo las cosas y todo. Bueno, voy a analizar al rey del pop, ¿vale? Hablan todo el mundo que si ahora el rey es D-Max, sí, pero es que el rey del pop sigue siendo Michael Jackson. Bueno, pues antes de reventar este regreso de Manuel Herande hacia ustedes y dar la bienvenida al canal otra vez, pues vamos a escuchar lo que se dice el videoclip de Black Girl White. Si no lo pronuncio bien, yo creo que no sé de inglés, ¿vale? Pero me encanta la música en inglés. Bueno, lo que iba diciendo. En el videoclip y luego en el concierto, para ver si hay diferencias, si parece en playback, no sé, cualquier cosita. O sea, esta canción dice mucho de mí porque esta canción, aunque fui demasiado tarde, yo sí la escuché, la de Los Muertos Vivientes, ¿no? El frile, pero mi hermano compró este disco, un disco de vinilo, y es buenísimo. Todas las canciones son chulísimas. Y esta canción es la que más me llamaba la atención. Así que, con todo usted, vosotros, perdonadme, que estoy nervioso, llevo mucho tiempo sin retransmitir y demás. El gran Michael Jackson. Bueno, ante todo deciros también una cosita. Tengo que ir parando el vídeo porque otro lado de las frustraciones era que yo me hinchaba de subir vídeos al canal y a cuenta de los derechos de doctor y demás, pues, me lo quita más. Hay gente que le gustaba, que no importaba, y luego había gente que se molestaba. Yo voy a dejar, por si acaso no lo había escuchado a nadie, voy a dejar en la parte de los comentarios y demás, el enlace, ¿vale?, el enlace de la canción, tanto el concierto como el videoclip, ¿vale? Por si acaso queréis escucharlo sin que yo lo esté parando tanto. Yo no voy a analizar la voz de él, solamente quiero disfrutar, disfrutar de esta canción que me hacía a mí antivibrar. Todo esto tiene un porqué. Si queréis verlo de un principio, lo que he dicho, abajo, en la casilla de comentarios, ahí estará el videoclip para verlo, ¿eh? Tiene su porqué ese hombre que ha aterrizado con el sofá en plena sabana, ¿vale? Decido también de que la canción lleva siempre, de Michael, un compás con mucho ritmo, porque todas las canciones tienen ritmo menos las baladas, pero siempre está con un sonido de palmas así y una caja en seco, ¿vale? Y eso, eso mola. Bailando es, bueno, fue, fue un fuera de serie. Bailando, montando coreografía y sobre todo la musicalidad y demás. Y qué pasote, qué pasote la guitarra ahí todo el rato. Una pasada, ¿eh? Michael no fue, es que no era una voz privilegiada, vamos a nombrarlo, ¿no? Como D-Max, ¿vale? Pero tenía ángel, tenía ángel en su garganta. No era una pedazo de esta voz potente, pero todo lo hacía elegante y incluso los, los giros, sobre todo muy susurradito, ¿vale? Cuando rompe la garganta, también parece que lo hace susurrado, todo lo hace con elegancia. El son, el color lo lleva en la sangre. Aunque por fuera no lo llevara, pero el color lo llevaba en la sangre. Sinceramente es que este videoclip me volvía loco. Cada vez que yo lo veía, en los canales, por ejemplo, en Bebo, ¿no? Que es la, bueno, no voy a hacer publicidad. No sé, yo disfrutaba mucho de este videoclip. El que hizo este videoclip, el director, estaba todo flipado a la cabeza, ¿eh? Porque es una pasada. Yo creo que Michael disfrutó de este videoclip más que con los muertos vivientes. Los coros ahí bien clavados, es que es guapísimo. Como, como, no hace falta hacer una canción tan fuerte, tan gritada, para hacer algo súper elegante, marchoso y con brillo. Con brillo. Marca de la casa. Rusia, la que nos están dando. Perdonar, ¿vale? Pero me frustra eso, ¿vale? A que nos están dando. Aunque hay muchos países que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo. Pero cada uno es como es. Yo veo lo que estoy viendo en los telediarios y me muero. Aunque hay mucha gente que diga que es mentira y otros diga que es verdad. El tío, el tío bailaba de todo. Lo que le echara. Fue el rey del pop. Y sigue siendo el rey del pop. Aquí es donde yo lo... Es donde quiero que nos fijemos un poquito. Aquí parece que lo está gritando, que va con la voz rota. Pero es que sigue siendo con un brillo con susurro. Es que yo me explico. Una cosa. Esto hay que escucharlo con esto, Ale. O los cascos. La guitarra que se escucha de fondo... Vamos a escucharla otra vez. Es una pasada lo que ha hecho de la guitarra ahí. Vale, me parece que eres un idiota. Pero es que flipa. Y se escucha como si fueran dos voces de guitarra ahí. Y lo que sí luego se ve, que es cuando va bajando la cámara para abajo, es algo que le habrán metido un efecto algo raro. Parece algo de videojuego. Yo que sé. Como en Super Mario o algo así. Este es el chico de solo en caza. Pues vamos a ir a la parte del concierto. A ver qué nos trae, ¿vale? Porque ya os digo que lo dejo ahí abajo todo. Y a ver cómo es la parte del concierto. Que esto tiene buena pinta. La escuché anoche, a las 2 de la mañana. Y son ahora mismo las 11 y 11 de la mañana. Vamos a ver qué sale de aquí. Vale, estos conciertos no es igual que como está todo grabado ahí. Pero es que esto suena aquí que te mueres, vamos. ¿Quién diría que esta voz es un playback? Parece un playback. Parece un playback de la canción que hemos estado escuchando del videoclip. Están construyendo el... Es que yo lo vi, pero ya no me acuerdo ya. Están construyendo el escenario que... Una jacta de gente ya lo vi. Yo creo que... Si me pusiera mala hostia... Perdón de la forma de hablar. Yo diría que es un playback, por todo lo gordo. Pero es que no lo es. No lo es. Hasta incluso... Hasta incluso su marca de la casa, ¿no? El Gingy, ¿vale? Gingy. Eso lo hacen todo un momento donde está. En el videoclip. Esta parte es una pasada. La guitarra igual. La voz igual. Y luego encima el efecto este. Este es buenísimo. Este efecto, macho. Es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a escuchar a... Que creo que... No equivocarme, sino comentarlo en la cajilla esta de comentarios. Que esta canción... La musicalidad y todo el rollo es el que rapea. Por lo que tengo entendido. Que guay es eso, ¿no? Todo el mundo ahí a la misma... A la misma paz. Y An es un silencio. Está guay. Está guay. Está guay. Está guay esto. Aún yo todavía no he visto a nadie que no se acopia ni nada. Sí, porque hay gente que emitan, ¿no? Que emitan a los cantantes, a los bailarines y demás. Que baile como Michael Jackson. Bueno, sí he visto coreografías de D-Max, pero es algo diferente. ¿Vale? Otro día haré uno de Michael Jackson que fue un pedazo de coreografía. Ellos vestieron de... Iban vestidos de Gaster. Gaster. O como coño se diga. Y... Y estaban... Estaban un montón de bien los bailes. Lo que pasa es que siempre Michael Jackson... Abusaba mucho de toca paquete. Toca paquete. Además no siempre hay... Ustedes sabéis. Y esa gente de adelante lo han vivido tela, ¿eh? Mira mi vida. Un tío tan grande, un tío tan grande como el que ha hecho el coro, no le pega esa voz. Yo creía que iba a sacar una boda ahí potente cerrada. La vestimenta, la caracterización, todo está un montón de guay. Y titulas de gente que había en el 1997 ahí. Bueno, en el 1997 no sé si es porque subieron el vídeo, pero no sé. No sé si me cuentas, ¿vale? Pero que es alta de gente en ese concierto, ¿eh? Están echando algo. Para pagar algo. Y si te das cuenta, todo el rato está la guitarra. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Menos una parte que hubo un solo de guitarra. Y te duro que hicieron con esa canción. Y el mismo ritmo. Todo el rato, todo el rato, hicieron una canción. La melodía está en la voz de Michael Jackson. La chica en la que toca la guitarra es una pasada. Me hubiera ido gustando a mí estar en un concierto de Michael. A ver, esta parte hay que verla porque no sé yo. Me quedaba ahí un poco rayado. Esto es la guitarra, el Shabbat Moreno no tiene la mano en los acordes. Y sí, está punteando, está punteando, pero realmente... Espérate, a ver. Está por Bach. Y ahora Michael la coge desde arriba. No sé yo. Me he dejado... Poner algo, si se habéis dado cuenta o yo. No creo que sea otra guitarra, porque es que esta guitarra es la que estaba haciendo ese sonido. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué chulada! Pues nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like que nunca viene mal. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.